O sea que lo que pasó fue lo siguiente, yo llegué para la barbería, se me cortó, un apecillo me iba a pelar, pero cuando es así el barbero que me iba a pelar es hermano de Fulver Yello, y cuando es así llegó Yemil y se chantó, el apecillo apenas me iba a hacer pulido, y el apecillo se chantó, Yemil se sentó, y cuando es así el apecillo, el que me iba a pelar me salió de la barbería y después entró, se paró al frente de Yemil y le metió tremenda derecha, metió su derechazo, cuando es así, Yemil le tiró dos que tres, pero como asustado así, la pena que se embolilla. Y el apecillo salió de la barbería, y entonces con Yemil daba como cinco manes y ninguno se metió, ninguno de los cinco manes se metió, y ahí en aquel apecillo que me iba a hacer corte, salió, se montó a su carro, y lo único que hicieron no sé, Yemil fue tomarle una foto de la placa del carro del apecillo, y el apecillo fue para adelante, ya como a los cinco minutos se llenó esa vaina de puro lince, cantan de guardia, buscando ir al barbero, y buscando al cantante, pero ya Yemil se había ido también, pero lo chancletearon hermano, y ni él pudo hacer nada, y ni los manes que estaban con él tampoco hicieron nada. Ya oíste la maleantería, qué vaina, tú no te has enterado todavía, oh, bueno, siéntate pa' que te ría, que garnatearon al imbécil en la barbería, ¿a quién garnatearon, compa? ¿Fue a Waybill? Oh, ¿a quién? ¿A Calito Netupil? Oh, habla claro, a este cantadril, voy a hablarte claro, compa, garnatearon a Yemil. ¿Pa' qué hicieron eso, compa, si él no es de bronca? Si no es de bronca, entonces pa' que esto se ronca? Cinta no, el apecillo saque onda, si lo garnatearon ahora, ¿quién es que responda? Oh, le metieron su lash, pero ¿quién de ellos? Supuestamente dicen que en familia es fuleyello, peñícame pa' ver si esto no es un sueño, y también dicen que le quitaron el cuello. Cuero, cuero, ¿cómo va a pisar el perro? Por eso te salieron y te montaron la tanterro, perro. Cuero, cuero, ¿cómo va a pisar el perro? Por eso te salieron y te montaron la tanterro, perro. Cuero, 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 cuero.